La vaguada que nos ha afectado en los últimos dos días empieza a debilitarse sobre el territorio nacional. No obstante, también desde esta misma noche tendremos la incidencia de una nueva vaguada, la cual se desprenderá de un frente frío que está ubicado justo al norte de la región del Caribe en el Océano Atlántico. Miremos la imagen de satélite que está presentando este sistema atmosférico ya ubicado al norte de nuestra zona de pronóstico. Aunque un poco distante de República Dominicana. No obstante, estará desprendiendo esta vaguada que sí estará generando precipitaciones durante las próximas 24 a 48 horas en gran parte del país. Mientras tanto, este sábado tendremos la ocurrencia de lluvias sobre todo hacia la zona norte de República Dominicana, noroeste, noreste, Sibao y también hacia la cordillera central. Debido a que la vaguada traerá abundante nubosidad y también nubosidad, tendremos precipitaciones. Precipitaciones igualmente hacia el sur y sureste de nuestra región, la región dominicana. Vamos a tener también durante este fin de semana las temperaturas frescas predominando en todo el panorama climático dominicano. Y mientras tanto, la próxima semana laboral también continuará muy fría debido a que este sistema atmosférico, el sistema frontal ubicado al norte del Caribe, estará refrescando las temperaturas y así seguirá por lo menos durante 10 a 9 días más de temperaturas muy agradables en nuestra zona de pronóstico. Estas han sido las informaciones meteorológicas.